Le digo que no se enamore, que no llore, no cuente conmigo Dice que la vida es dura, la locura lo que ha sufrido Mami, esa no es mi culpa, solo disfruta cuando estás conmigo Guárdate en la vida, discorda, sonríe si es tu camino El dinero que a ella lo recoge, le habla a todos papi pa' que no te enoje Regala un trago pa' que ella se moje, invítala a un monte y déjala que toque Es una droga esta chama, quise ser mi amiga Cuando hablo ella escucha, con su mirada bien vacía Me hipnotiza en movimiento de cadera, saco mi cartera, pago lo que quiera Me hipnotiza en movimiento de cintura, me sube la presión y me da calentura Es divina pero no te enamore, hay muchos señores que le compran dulce Sus caricias las tiene calculadas, su mirada mata, sus palabras caben Le digo que no se enamore, que no llore, no cuente conmigo Dice que la vida es dura, la locura lo que ha sufrido Mami, esa no es mi culpa, solo disfruta cuando estás conmigo Guárdate, la vida es corta, sonríe si es tu camino Esa mujer me tiene loco, me pone tonto y me controla Estoy gastando poco a poco, tequila me ahoga Esa mujer es una diabla, como modelo por el día Aquí va aquí, aquí va aquí, ve bolazo Con su mirada bien vacía Cara, teta, culo, es tan guapa que no decimulo Cuando llama llego en apuro, llego al suave para darle duro Me sube a su muro, hashtag guapichulo Yo no la celoso, yo en nombre seguro El que la despeina, mi reina me tiene Gracias a su genio, así me entretiene Son las doce de la noche, en el coche estamos listos Tu mensaje no le llega, papi te deja en visto Jesucristo en mi cadena, protegerme de los diablos Un poquito de polvito, protegerme de los tragos En el Porsche ando dulce y hasta más que blindado Ellas vienen a bailar, no te hagas el rogado Con mis ojos dilatados, bendiciones aumentando Esta es mi realidad, ya no ando imaginando Ahora paso volando en el Ferrari, el daddy del party Mensaje privado, vale a Cali, vi Ella viene al party de la mano con mi Cuando lo menea, me hace sufrir Me pongo a reír, me da covid No puedo respirar, no puedo respirar No puedo, no puedo, no puedo